Hola a todos, bienvenidos un día más al canal. En esta ocasión vamos a reciclar un envase de madera que trae un queso. Para pintar este envase de madera voy a utilizar una pintura Chalpain de la marca Orita en el tono verde Min. Y simplemente pintaré encima de la madera sin ni siquiera lijar. Como podéis ver en la imagen ya tengo pintado absolutamente todo el recipiente, incluso la parte interior. Y a continuación lo que haré es recortar, en este caso lo troclearé con la Big Shot, un círculo de papel decorado. El cual pondré en el centro interior del recipiente, pero previamente habiéndole puesto Tombow Mono Aqua, el pegamento que suelo yo utilizar. Mientras dejamos que nuestra caja se seque, pues cortaremos varios círculos de cartón y dos círculos de papel decorado. Los cuales utilizaremos para hacer la tapa de nuestra cajita. Y aparte también utilizaremos pues un tapón de un recipiente que ya hayamos gastado para utilizarlo como tip. Y como ya estáis viendo en las imágenes, pues utilizaré de nuevo el pegamento Mono Aqua, Tombow Mono Aqua, para pegar nuestros círculos unos a otros y así pues construir la tapa. ¡Gracias! 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 A continuación vamos a pegar nuestro tapón que hará la función de tirador. Y utilizaré pues una pistola de silicona caliente para pegar nuestro tapón. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!